El estudio es súper amplio, súper denso diría, porque tiene mucha información y aquí evidentemente lo que se trata de compartir con vosotros es un súper 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 resumen ejecutivo. O sea, no os voy a aburrir, espero, digamos, lo voy a decir de una manera muy resumida, incluso a la hora de resumida, con cierta, digamos, con cierta agilidad, porque creo que también es importante que luego vosotros preguntéis lo que consideréis, que casi pues nada más son compartir preguntas, debate y lo que vosotros consideréis. Pero sí que es importante, creo, empezar por unas, por unas, por unas, por unas, por unas dos datos que son las cifras. A ver, este, como os digo, es el segundo estudio de competencias digitales en la empresa española. El objetivo del estudio es realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa española respecto a las competencias digitales. Ahora os explicaré un poquitín, digamos, qué tenemos por competencias digitales. Como os digo, es el segundo estudio que hacemos, lo hacemos nada más con, en este caso, con Cantar Rival Brown. Esto para nosotros es importante en el sentido de que hay veces que salen estudios en el mercado, pues hechas por escuelas de negocio, por agencias de publicidad o de edad, que las hacen uno mismo. Pues digo, oye, pues según ISEM, tal. Bueno, pues eso está muy bien, pero esto es de dónde, a ver todo dónde sale, ¿no? Bueno, pues nosotros como ISEM, como si tú, la economía digital de sí, pues hemos invertido, lo hemos hecho de manera seria, porque lo hicimos el año pasado, de una manera muy seria, lo hemos subcontratado, bueno, nos hemos apoyado, pues a una empresa como el Nilo Brown, para hacer un estudio como Dios mande, que sea representativo, a nivel guantitativo, en la empresa española. Muy rápidamente, lo que hemos hecho, lo que siempre hacemos es una fase cualitativa, en la que con una selección de directivos que conocemos evidentemente en el mundo digital, en ISEM, digamos, identificamos, pues cuáles son las disciplinas, cuáles son las competencias, o porque vamos un poquitín de forma al estudio, ese estudio y luego lo contrastamos y lo mejoramos con lo que es nuestro cláusco de profesores, en el instituto, en ISEM tenemos un cláusco de profesores aproximadamente de unos 400 profesores, que todos son profesionales en activos, son especialistas, y por tanto nos pueden ayudar a contrastar que está bien enfocado el estudio, y luego ya viene lo que es el estudio en sí mismo, que es la encuesta, que es el estudio cuantitativo, a 420 entrevistas, a directivos, este es el primer, digamos, a todo importante, a directivos de diferentes departamentos de la empresa, por tanto es transversal el estudio, y hemos incorporado tanto a grandes empresas como a primeras, ¿vale? Y de hecho os diría que, sin entrar mucho en detalle, pero aún trae 3% más, es una tercera parte gran empresa, una tercera parte media empresa, y una tercera parte pequeña. ¿Qué nos aporta el estudio? O sea, ¿cuál es el output del estudio? Y por tanto, ¿qué pueden sacar aquí las empresas? Pues fundamentalmente, 10 disciplinas digitales, 41 competencias digitales, las mentoras funciones y perfiles digitales, cuál es la situación y necesidad de capacitación, y lo que es el IFB, que es el índice de competencias digitales. Muy brevemente, las disciplinas digitales son aquellos grandes temas que, dentro de lo que es la economía digital, pues son las grandes palancas de la economía digital, son las grandes temas, las grandes áreas de conocimiento y por lo tanto las grandes disciplinas. Eso es lo que llamamos disciplinas, son temas muy amplios. Y luego dentro de la disciplina están las competencias. ¿Qué son las competencias? Aquellas cosas, aquellas funciones, aquellas tareas, aquellas estrategias que tienen que hacer o que tendrían que hacer cada empresa para desarrollar cada disciplina. Por lo tanto, dentro de marketing digital, pues marketing digital es una disciplina, pero dentro de cada disciplina hay una serie de competencias que son las que te ayudan como empresa a desarrollar esa disciplina. La primera foto es esta. La primera foto es que estas son las 10 grandes disciplinas digitales, que ahora mismo son las más relevantes, son las más importantes, desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista de negocio, en el contexto de economía digital. Aquí os hago una mención que creo que también es importante para enfocar el estudio. Este estudio no va de tendencias. Tenemos otros estudios de tendencias. Esto va de foto actual sobre lo que las disciplinas y las competencias en las que ahora nos las estamos jugando y que deberíamos aplicar y deberíamos desarrollar. Entonces, lo que sí es verdad es que estas disciplinas se van integrando nuevas. Por ejemplo, el año pasado no estaba lo que es IOT y lo que es World Technology y ahora pues se está consolidando como una disciplina. Ha dejado de ser una tendencia y se convierte ya en una disciplina que todos debiéramos desarrollar. Bueno, pues estas son las 10 disciplinas fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo fuera una empresa, si fuera una compañía, pues ya debería que ser una primera foto de, oye, estoy abordando todas estas disciplinas si o no. Y de qué manera las estoy abordando. Y luego veremos con qué competencias debiéramos desarrollar cada disciplina. Bueno, pues en otras disciplinas, las más importantes, sobre estas disciplinas hemos preguntado a los directivos cuáles para ellos son las disciplinas más relevantes. Que para ellos son, qué sería lo ideal para estos directivos. En este estudio siempre le vamos comparando lo que para ellos es ideal respecto a lo que realmente están haciendo. Son encuestas de, digamos, declarativas. Yo a ti como directivo te pregunto cómo de importante es para ti esto y la otra pregunta es cómo tienes implementado esto. Para comparar lo que para ti es importante con lo que realmente, según tú dices, todo es declarativo, insisto, según tú mismo dices, lo tienes implementado. Para ellos, a nivel de relevancia, estas son las disciplinas más relevantes, o sea, por orden, estas son aquí en disciplinas, por orden de relevancia. Esta es una primera foto, ¿vale? Porque esto quiere decir, esto quiere decir ciertas, quiere decir ciertas cosas. O sea, por ejemplo, el hecho de que los directivos dan mucha importancia a marketing digital y e-commerce. ¿Por qué? Yo creo que por todas razones. Primero, porque es lo más conocido, es lo más asentado. Y segundo, y para mí más importante, porque es lo más cercano a la venta. Es donde se juegan, digamos, el bajo sentido de la palabra, el corto plazo. Es lo que está cerca de la venta. Lo mismo que es un experience. ¿Por qué? Ahora, porque estás hablando del cliente. Y lo mismo, un poco lo que es la gestión digital, porque te facilita la gestión de la empresa. Pero si veis, lo más relevante para ellos es marketing digital e-commerce. Es decir, cómo generar, cómo atraer y habilitar clientes y cómo convertirlo en venta a través de e-commerce. Y Enrique, ¿y publicidad digital? Conceptualmente, en global, como tú dices, la publicidad, bueno, la comunicación, incluso se va pura, según marketing, evidentemente. El marketing digital, digamos, a nivel declarativo, luego lo verás en las competencias, es más, si tienes una estrategia de captación de clientes, que son temas un poco más globales, o de fidelización de clientes, o de gestión de renovación de clientes en entornos digitales. O sea, es un tema, digamos, más amplio que en sí mismo la publicidad digital. Sobre todo marketing digital está casi muy enfocado a, como os digo, a captación de clientes. Luego ya, evidentemente, es a través de ciertas distintas. Si diferenciamos entre, si aquí comparamos lo que es lo ideal, que es lo que hemos visto antes, esto es lo ideal, que es lo que hemos visto antes, en lo que aquí está ordenado de más a menos, aquí nos va ordenado de más a menos, frente a lo real, pues comparamos lo que es lo real respecto a lo ideal que ellos han dicho. Y ahí vemos, a la derecha vemos un poco la diferencia. ¿Aquí qué es lo que vemos? Pues que justamente aquellas disciplinas a las que dan más importancia, que es e-commerce y marketing digital, son aquellas personas que consideran que están más por hacer, que quedan más por hacer. Junto con IoT y junto con innovación. Esto tiene, es decir, si veis aquí la diferencia negativa, o sea, si solo os fijáis en las diferencias, veis, las diferencias negativas es lo que según ellos les queda más por hacer, y diferencias positivas es donde, en teoría, pues van un poco sobrados, estamos cumpliendo bien respecto a lo que nosotros creemos que es importante. Existo, ¿eh? O sea, esto es parte de la subjetividad del directivo, con todo lo que lo conlleva, ¿vale? Por tanto, ¿qué aquí ocurre? Ocurre que el ícone que tiene digital lo dan tanta importancia que ellos consideran que incluso tienen que hacer más cosas. Tienen que desarrollarlas. Y por otra parte, se incorporan disciplinas como es internar las cosas con actividad y como es innovación, que lo consideran que son disciplinas nuevas y que las tienen que explorar y que tienen que desarrollarlas. ¿Por qué? Porque les va a afectar, y esto creo que también es importante, son dos disciplinas que les puede afectar incluso a su propio modelo de negocio. O sea, a ellos les empieza a sonar que cuidado con esto, porque la conectividad de las cosas, la conectividad de las cosas con las personas, las cosas con las personas, de las cosas con las cosas, esto conlleva a que su modelo de negocio puede evolucionar y puede cambiar dramáticamente. Lo mismo con innovación. Estamos cayendo ya en la cuenta de que si no invertimos en innovación, pues simplemente sería imposible que podamos competir a medio plazo en un entorno pues crecientemente digital y crecientemente cambiante e innovador. ¿Vale? Por tanto, estas son, digamos, las cuatro disciplinas las que ellos consideran que debían... Disculpa, la innovación para, o sea, entiendo que no incluye ninguna de las otras características, entonces está más ligada con los procesos internos de las compañías, innovación en procesos. Bueno, y tener, de nuevo, cuando hablamos, por ejemplo, de innovación, pasa un poco con marketing digital, que es un concepto más amplio que ahora lo verás, es como tener una estrategia de innovación de verdad simplemente en tu compañía. O sea, no que seas innovador, no es que hay ciertos procesos, hay ciertas metodologías, hay ciertas estrategias que te aseguran, de alguna manera, que va a ser innovando crecientemente y de una manera sostenible. ¿Vale? Que esto, de nuevo, un poco lo que, lo que antes decíamos, lo mismo con marketing digital, esto va a afectar a todo. Afecta a Big Data, afecta a publicidad digital, afecta a todo. ¿Veis? Aquí veis un poco lo que, aquí veis las competencias. O sea, si hiciéramos, pum, en cada una de las disciplinas, pues estas son las 41 competencias. Estas son las cosas concretas que debía de hacer una empresa para desarrollar cada una de las disciplinas. De hecho, que aquí no voy a entrar en detalle porque lo tenéis, digamos, pero para que veáis que estas, que son las 41 disciplinas, ¿vale? Perdón, las 49 competencias, es, de hecho, lo que las empresas crecientemente están utilizando como hoja de ruta y como diagnosticador de cómo están las empresas. Las empresas están adquiriendo este estudio, que estoy compartiendo con vosotros, para hacer una, para ir viendo, oye, marketing digital, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, ¿cómo estamos haciendo cada una de estas competencias? ¿Vale? Y es un poco la hoja de ruta de que tendrían que desarrollar las empresas para desarrollar de una manera competitiva cada una de las disciplinas. Y aquí, pues, como os digo, pues podéis ver el detalle, por ejemplo, lo que dice la innovación. Pues es básicamente estrategia, estrategia y metodología. Dentro de lo que son las 41 competencias, ¿vale? Las 10 competencias digitales más relevantes, las que para ellos, idealmente, son las más importantes, son estas que veis aquí. Y, curiosamente, estas son las top ten, digamos. Curiosamente, que este panel es otro, digamos, entre copias y otro titular, porque es, de verdad, sorprendente, en el buen sentido de una palabra, es que la primera competencia es la atención al cliente. Que, aparentemente, no es un tema 100% digital, pero es una competencia que es crítica en un entorno digital. En un entorno digital, el cliente es cada vez más importante. La experiencia del cliente, cada vez más importante. Y, concretamente, la atención al cliente, cada vez más importante. Y, de hecho, todos los, por ejemplo, con cualquier e-commerce, por ejemplo, o sea, compañías absolutamente nativas del mundo digital, y la clave, incluso hablas con startups, o sea, de verdad, bueno, el otro día todos los encuentran emprendedores, pero con startups de 5, de 8, claro, ¿eh? Y, crítico, la atención al cliente. Por tanto, es uno de los grandes temas, dentro de lo que son las 41 competencias, aquí en rojo veis a la disciplina que pertenece, ¿vale? Dentro de las 41 competencias, la número uno es atención al cliente. Aquí, lo que hemos hecho es un ejercicio, creo que muy gráfico, en el que veis las 10 disciplinas, y dentro de cada disciplina, cuál es la competencia más valorada o más relevante para el directivo. ¿Vale? Como habéis visto antes, dentro de cada competencia, dentro de cada disciplina, había muchas competencias. En total, cuarta y una. Pues aquí lo que hemos hecho es un resumen. Estas son las 10 disciplinas con la competencia más relevante. Por ejemplo, hay cosas como que dentro de e-commerce, dentro del comercio electrónico, hay un gran tema que son los medios de pago. Y, de hecho, están evolucionando los e-commerce en cómo facilitar al máximo la forma de pago. Por ejemplo, en comunicación digital, pues cómo gestionar los medios en entornos digitales. En publicidad digital, cómo gestionar bien y planificar bien la publicidad en redes sociales. En customer experience, como os decía, la competencia más valorada es la gestión al cliente. En IoT, aprovechar tecnologías de conectividad en toda la cadena de valor. Bueno, en definitiva, vamos viendo, por ejemplo, lo importante es gestión digital. La competencia más importante es virtualización del trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos buscando más que podamos gestionar la compañía de una manera más global, a nivel internacional, y también, por ejemplo, más compatible con nuestro día a día, a nivel familiar, personal, etcétera. Por lo tanto, la parte de trabajar de manera virtual es un tema que también es importante. Bueno, por esto es un resumen de las 10 disciplinas con las competencias digitales formatales. Dentro de lo que son las competencias, esas 41 competencias que hemos visto, por lo tanto, las que tienen más implantación, según el directivo, según el directivo que existo, es atención al cliente y tratamiento de datos. Además, está muy relacionado porque uno de los grandes temas que tienen ahora mismo las empresas es cómo gestionar el cliente, la atención al cliente, a través de los diferentes canales que hay. No solo a través de teléfonos, a través de redes sociales, a través de e-mail, a través de chat, a través de redes sociales, y cómo gestionar de manera integrada la atención al cliente de manera multicanal. Cuanto más crecen los canales de atención al cliente y cuanto más crece la conectividad, más crece la información que tenemos del cliente. Y es por eso por lo que las empresas están implementando, están avanzando bastante en todo lo que tiene que ver con el tratamiento eficiente de datos. Vale, queda evidentemente mucho por hacer, pero es algo en lo que sí están poniendo foco y sí se está avanzando. Aquí, de luego, están ordenadas de más a menos implementadas. Las de menos implementación, o las que, según ellos, requieran un mayor cumplimiento, pues están en Industria 4.0, en medios de pago, en estrategia de innovación y captación de clientes. Un poco lo que os decía antes. En Industria 4.0 y en innovación, ellos son conscientes, los directivos son conscientes, pues ahora que se tienen moradas. O sea que queda mucho por implementar. En medios de pago, porque afecta muchísimo el proceso de compra, y por lo tanto, ahí están apareciendo nuevos fórmulos de medios de pago que hacen que ir integrando. Y captación, porque es algo, no es que esté poco implementado, sino es algo que da tanto valor que nunca es suficientemente bien implementado. O sea, directamente los directivos siempre buscan cómo implementar más acciones de captación de clientes. Entonces, por lo tanto, esto es un poco la comparativa entre las competencias más implementadas y las menos implementadas. Esto es más bien casi. Compartir con vosotros un poco los titulares, y que cuando veáis el estudio, no es un ejecutivo, lo supáis interpretar, y ya estamos en contacto con lo que queráis. Pero, evidentemente, me acuerdo. Os decía que no es un estudio de tendencias. Lo que sí es verdad es que hemos aprovechado, ya que haces el esfuerzo del estudio, pues a preguntarles a los directivos qué tendencias ven, ¿no? Pues era buena tendencia. Aquí lo primero sorprendente es que sólo una cuarta parte de los directivos eran capaces de verbalizar una tendencia. Eso quiere decir que estamos mirando muy en corto plazo. Estamos mirando muy en corto plazo. Luego, los que sabían verbalizar, pues han verbalizado estas. Tampoco es para tirar cohetes, nada, ¿no? De hecho, muchas de ellas, en sí caso, tendencias. Son cosas que, de hecho, ya están en las disciplinas y en las competencias. Pero bueno, algo salvo. Pero sí es verdad que estamos muy en el corto plazo. Estamos muy poco en las tendencias. Y los directivos, pues, están viendo más, pues, como os digo, un poco en corto plazo que de verdad entender bien las tendencias. Y las tendencias, no se nos olvide que no dejan de ser oportunidades y retos. Entonces, tienes que prepararte a aprovechar las oportunidades y tienes que prepararte a afrontar los retos. Y, por tanto, tienes que estar siempre con las luces cortas y con las luces largas a la vez y en paralelo. Y ahora estamos un poco con las luces cortas. Entonces, si primero es presumir en plan TAX cuáles son las tendencias, que según los directivos están viendo, pues está, que claramente de aquí a los años van a crecer, va a crecer todo lo que es la venta online, en e-commerce. Va a crecer mucho todo lo que es el tema del móvil. Va a crecer mucho todo lo que es la incorporación de la tecnología en procesos de compra y de contratación a través de medios digitales. Va a crecer la virtualización del trabajo, como de hecho era la competencia más valorada en gestión digital, si recordáis. La incorporación de IoT en realidad virtual, que es una de las disciplinas, pues evidentemente va a ser un montón de sistemas, según ellos. Y la gestión total a través del plan. Digamos, a modo de resumen, esto sería lo que los directivos ven, por dónde van a ir los tiros y, por tanto, por dónde van a tener que ir avanzando sus compañías. El siguiente punto, funciones, digamos, digitales. Aquí lo que hemos hecho es ver cuáles son las funciones y perfiles digitales. Esto tiene que ver mucho con la habilidad. Tiene que ver mucho con cuáles son los profesionales que ahora mismo necesitan las empresas y cuáles son los profesionales que se están demandando en el mercado. Son las personas que van a desarrollar y que van a ejecutar las competencias. O sea, al final estas competencias que hemos visto antes las tiene que hacer gente. Pues la gente que lo desarrolla son estos perfiles. Y aquí hemos identificado estos 21 perfiles y funciones digitales. ¿Vale? Que, de hecho, aquí hay nuevas incorporaciones respecto al año pasado y estas van evolucionando muchísimo. Y, de hecho, como os podéis imaginar, nuestra labor en el Instituto INICEN justamente es desarrollar estos perfiles. Es formar a estos perfiles que estamos haciendo desde hace años. Cuando los directivos les preguntamos por otras funciones y perfiles digitales, nos encontramos con que, bueno, con lo que veis aquí, el 64% conocen esa función. Es decir, hay una parte importante que no conocen todas esas funciones. O sea, casi hay un 40 y un 35% de personas que ni siquiera conocen todas esas funciones. Les preguntamos si lo están haciendo en su compañía, si existe un puesto específico, y si ese puesto específico lo tiene con una formación reconocida. Bueno, pues ahí veis un poco evidentemente cómo va cayendo. A nivel titular, teniendo en cuenta el global de las funciones, o sea, las funciones que hemos visto anteriormente, vemos cómo sólo, en la mitad de los casos, de los que conocen esas funciones, o sea, de los que han declarado, que conocen esas funciones, que conocen todas las funciones, bueno, pues sólo la mitad, que es esto, el 72%, sólo la mitad, lo están haciendo en sus compañías, o lo están integrando en sus compañías. Con lo cual, quiere decir que el resto, del 32 hasta el 100, pues no lo están integrando. ¿Vale? No están integrando todas las funciones. Y apenas una tercera parte, reconocen resolverlo mediante un profesor especializado, tanto interno como externo. Y aquí hay un tema importante que, si no tienes una persona identificada, bien sea interno o externo, pero si no tienes una persona identificada y preparada y capacitada para desarrollar cualquiera de esas funciones, pues, obviamente, no se va a desarrollar bien esa función. Nunca se va a desarrollar bien esa función. Un poco lo que decíamos antes tomando el café. Oye, esto, nos estamos dando cuenta que hay empresas que están poniendo, en el mejor sentido de la palabra, a cualquiera en esas funciones. Claro, eso no vale. Tienes que poner en valor esas funciones, tienes que identificar qué persona que va a hacer, tiene que estar formada y tiene que estar capacitada. De alguna manera, ese conocimiento lo tienes que tener dentro de la empresa, aunque luego tengas un partner, tengas un proveedor, evidentemente, que lo desarrolle y que te ayude. O sea, absolutamente compatible. El nivel de formación en materia digital, cuando les preguntamos en qué nivel cree que se encuentra la formación en materia digital su compañía, pues, vemos esto, que la formación en materia digital continúa siendo la necesidad de capacitación, ya que sólo el 22% afirma recibir formación digital de forma periódica y estar completamente en medio. Bueno, pues esto lo dice prácticamente todo. Vamos a hablar por sí mismo. Sólo un 22% cree que ahora está preparado. Es que está preparado, en el amplio sentido de las palabras, ahora estoy preparado para evaluar la transformación digital. Porque si no tengo conocimiento, si mis personas, si mi talento, si mi equipo no se han preparado, difícilmente puedo desarrollar esas competencias y, por lo tanto, difícilmente puedo desarrollar la transformación digital. Si hacemos un poco zoom por cargo directivo, todo esto está por cargos directivos, por sectores, no me voy a rodear, ¿eh? Pero esto se me parece un poquitín relevante porque, claro, cuando preguntamos a los diferentes departamentos y directivos de diferentes departamentos, sale algo, es que fijaos aquí, porque es que va a ser cargos, ¿eh? El 46% de los directores generales cree que reciben información de manera periódica y estamos completamente al día. No hablan de sí mismos, de los directivos, dicen de su compañía. Cuando preguntamos al director general, oye, pues mi compañía, sí, sí, yo creo que recibimos de forma periódica, estamos completamente preparados, lo dicen el 46% de los directores generales. Nada que ver con lo que dice el resto de la compañía. Quiere decir, y esto es un tema, que de verdad tengo una visión demasiado optimista del director general. Y eso no es una buena noticia. Porque no están viendo la realidad. O sea, si hago del director general de IFEM, me quedo ciertas cosas, claro, no actúo, o actúo según lo que yo creo que es. Pero claro, evidentemente, si esto lo comparas con lo que dicen el resto de los directivos, y lo comparas con ese dato que decimos, que el 22% de los directivos, solo el 22% de los directivos, al fin de la selección de información, ya está en el día, pues esto como que no cuadra con lo que dicen del director general. ¿Vale? Pues, perdona, esto no es un poco como las encuestas políticas, que te cuentan una cosa y luego realmente están pensando y están aplicando en su empresa otro planteamiento. Bueno, digo, porque no les costará reconocer también que está un poco desarrollado. A ver, tienes toda la… es buena pregunta y no sé la respuesta. O sea, lo que es verdad es que aquí efectivamente puede haber dos motivaciones para dar esa respuesta. Una, porque lo creo, si me preguntaras a mí, imagínate que yo te digo, pues sí, sí, yo creo que mi compañía está muy bien preparada para tal, entonces esta puede ser una opción. Otra opción es la que tú dices. Es que, joder, como el director general es, a lo mejor es muy fuerte decirte, pues, no, reconozco que no, reconozco que no. Sea como fuera, no es una buena… yo creo que no es un buen enunciado. Yo creo que las cosas, bien sea bien por conciencia o bien por reconocimiento, debemos decir que, bueno, debemos dar un poco alineados. Las compañías nos tenemos que formar, claramente. Porque esto tampoco, si yo lo declaro, tampoco ayuda, ¿eh? Porque entramos en un entorno de, oye, pues, de complacencia, y como que, bueno, las cosas van bien. Pues no, no es así. Bueno, de hecho, volveremos con el índice de digitales. Bueno, es el índice de compras digitales. Y, de hecho, la buena noticia es que el 65% de las empresas prevén hacer una inversión en formación digital media fuerte. Oye, si os preguntáis a nosotros, creemos que te irá a ser el 100%, evidentemente. Pero, oye, el 65% no está mal. Eso quiere decir que sí hay cierta conciencia de que se tienen que preparar los equipos. Y, por lo tanto, el 65% prevén hacer una inversión en formación digital media fuerte en los próximos dos años. Aquí también, esto os lo pongo por sectores, por una razón, que, luego, si vierais mejor, si vierais más antes del estudio, por ejemplo, destaca el retail. El retail es uno de los sectores más avanzados en digitalización. Por ejemplo, son los que los retailers son los que más están desarrollando, por ejemplo, el e-commerce, los medios de pago, el marketing digital, la publicidad digital más avanzada, las métricas más avanzadas, el video digital más avanzado. O sea, los e-commerce y, bueno, perdón, los retailers son los que, de verdad, están más avanzados en la parte digital y, curiosamente, siendo los más avanzados, son los que más invierten en formación. Aquí hay un círculo virtuoso, y esto siempre ocurre. Esto lo vemos con nosotros con nuestros clientes corporativos. Los clientes corporativos que más nos piden formación son los más formados. O sea, cuando entras en un círculo virtuoso de, oye, es que cada vez me quiero formar más. Y esto pasa con los sectores. Y, de hecho, aquí veis este dato que me parece también muy relevante, que el 70% de las empresas prevén hacer una inversión en productos digitales media fuerte. O sea, el 65%, el 65% de formación, el 70% prevén hacer una inversión en productos digitales media fuerte. Y hay, y esto sí que es bonito, si me lo permitís, hay una relación directa entre inversión en formación e inversión en productos digitales. De hecho, si veis, los que más invierten en formación son retail y turismo, que son los que más invierten en productos digitales. Y es que esto es lógico. O sea, porque la formación es lo que te permite actuar. Y si tu gente no está preparada, pues no puedes actuar. Entonces, justamente, los sectores más desarrollados son los que más invierten en formación y la formación les permite invertir más en productos digitales. O al revés, como quieren invertir más en productos digitales, invierten más en formación para desarrollar esos productos digitales. Y eso que turismo, turismo lo dices tú bastante, y luego transportes y viajes, que está muy relacionado también, mucho menos. El transporte y viajes es más la parte, digamos, de logística. Logística. Sí, más la parte de alista, más la parte de logística. Parte de logística y parte de, por ejemplo, lo diré, para hablar de las bases de autobuses, de transporte, digamos de transporte, no la parte de turismo. Y, bueno, y de hecho, por eso estamos viendo como cualquier cosita que hacen gente del transporte, pues parece que es un gran tema, ¿no? Pues ahora los estamos de hormonales, que hacen cosas de customer experience, de digitalización, y parece que son grandes temas, que están empezando. Son temas muy, muy, muy dividientes. En cambio, los que están muy cerca el retail y el turismo, por ejemplo, el turismo casi, casi lo podemos decir que el retail, porque está vendiendo muchísimo el cliente final. Son los bookings de todo, los hoteles, etcétera. Además, hay gente muy, en el mejor sentido de la palabra, muy estresada con el cliente. Está continuamente contrastando su servicio con el cliente muy de tú a tú. Con lo cual, es por eso por los que son los más avanzados. También puede ser, perdón, Enrique, porque son también muy nativos digitales, ¿no? Este tipo de compañeros. Un bookings y demás son empresas que han nacido en la economía. Pero, justamente, por cómo la cosa lleva a la otra. O sea, porque el cliente de lo que más ha tirado a través de medios digitales es para comprar productos y para comprar viajes. Entonces, esos sectores son los que más se han desarrollado de una manera más rápida y más sofisticada. Y por eso se están formando continuamente y por eso también están invirtiendo en productos digitales continuamente. Y, es más, de hecho, muchas cosas que vienen de teleturismo se están aplicando a los servicios, se están aplicando a transporte, incluso a industria. Y la última parte, muy brevemente, es el índice de competencia digital. Entonces, es lo último que os decía que el estudio nos daba. ¿Cuáles eran las disciplinas? ¿Cuáles eran las competencias? ¿Cuáles eran las funciones? ¿Y cuál era el índice de competencia digital? El índice de competencia digital, sin entrar mucho en detalle, pero para mí los dos mensajes son... O sea, para que veáis de dónde sale el índice de competencia digital, ¿eh? Primero, insisto, es declarativo. O sea, lo puedes creer o no creer, pero es lo que tú como directivo dices. Punto uno. O sea, yo no te hago una auditoría. No. Yo te pregunto a ti y tú dices una cosa u otra. Y luego, lo que compara es... Siempre lo que compara es lo que para ti es importante, eso... Le dices, oye, esto es importante. Y lo comparas con lo que eso mismo que acabas de decir que es importante, cómo lo tienes implementado. ¿Vale? Entonces, eso es... He dicho todo lo que hemos visto anteriormente. Es así. Entonces, siempre comparamos el cumplimiento con la relevancia y sí que hacemos, hay unos ponderadores que simplemente lo que nos permite es ajustar que nos estás diciendo un poco la verdad. O sea, si a lo mejor es un tío, vemos que es una empresa que no es nada digital y me dices que tú tienes muy implementado ciertas cosas, no nos lo creemos porque si ni siquiera algo así lo tienes implementado, nos permite un poco ponderar y, por tanto, ajustar un poco mejor los resultados. Bueno, pero, digamos, al tema. Bueno, pues este es el índice de competencia digital. Es... El índice medio. Es de 13,7 sobre las cabece. ¿Vale? Esto, pues, se ve antes bajo, objetivamente. Eh... Pero lo que compara, insisto, es que según las empresas, sobre lo que para las empresas sería el ideal en esas competencias, o sea, en esas competencias lo ideal es que estuviéramos aquí. Bueno, pues, realmente estamos aquí. Bueno, pues eso quiere decir que estamos en un 13,7, digamos, de desarrollo. Sobre ese 13,7, que es la media, es la media, aún así, aún así, hay mucha dispersión. De hecho, como veis, el 75% de las empresas están por debajo de ese índice. O sea, ahí, el 75% de las empresas están por debajo de ese 13,7. Lo cual tendría que estar muy bajo. Y sólo el 16%, de verdad, se puede decir que están altos. ¿Vale? Que según la distribución es más o menos que tengan más de 22 hasta 100. Eso quiere decir que se podría decir que el 16% de las empresas son las que están más preparadas para la transformación digital. Son las que, de verdad, se puede decir que están preparadas para la transformación digital. Que hay un 75% de las empresas que están, de verdad, por debajo. Claro que tienen muchísimo por hacer. Y que, en general, nos queda mucho por hacer. ¿Por qué? De hecho, el año pasado, este índice, que no es 100% comparativo, ¿eh? Porque como cada año incorporamos cosas nuevas, por ejemplo, competencias nuevas, de manera totalmente objetiva, no se puede comparar un índice con otro. Porque ahí estás incorporando cosas nuevas. Pero sí te dará unas pistas. El año pasado, era más alto el índice. Era un 16, 16 puntos, más o menos. Pero no acordar. Y eso lo que quiere decir es que la brecha, cada vez, es más alta. Es más grande. Ya a nivel de conclusiones os lo diré un poco más claramente, ¿eh? Pero bueno, quedaros con esta, digamos, con esta foto. ¿Vale? Eh... Yendo por sectores, es desigual, pero tampoco tan, tan, tan desigual. De nuevo, como veis, pues destaca el retail. Bueno. También destaca, también no está mal, no está mal, industria, por lo que también comentábamos antes, también lo que hacen. La verdad es que la industria tiene muchas cosas que hacer, pero hay otras cosas que las tiene bastante digitalizadas, ¿eh? Bueno, pues destaca claramente, fijaros que el índice de competencias digitales, que era un 13,1, retail lo tiene un 20,6. O sea, claramente el retail está bastante avanzado, ¿eh? Y ya para terminar. Eh... Pues conclusiones y, digamos, recomendaciones. Estos son cuatro slides, ¿eh? Que os voy a pasar muy breve, ¿eh? Bueno, pues las disciplinas más relevantes, como hemos visto, por parte de los directivos, son los relacionados con la generación de ventas. Marketing digital y comercio. También son las que consideran que deben desarrollar e implementar más. Justamente por la importancia que lo dan. O sea, que todavía queda recorrer. Muestran también gran interés y con necesidad de implantación las disciplinas que tienen que ver con colectividad, IOT y con la innovación. Porque se dan cuenta que son pendientes que les van a afectar a su modelo de negocio, a su competitividad a la instalación. Dentro de las competencias digitales, la más relevante para los directivos y, de hecho, la más implantada también, es atención al cliente. Esto muestra que en un entorno digital el cliente, su atención y su experiencia es más crítica que nunca. ¿Vale? El resto de las top 10 competencias tienen que ver con marketing digital, e-commerce, innovación, IOT y digital. Estas son las grandes disciplinas. Porque hemos visto que hay una clara necesidad de capacitar el talento en la empresa española, en competencias digitales. Lo hemos visto porque solo el 22% decía que hay una que se está formando de manera continua y suficiente. Y el índice de competencia digital lo que nos muestra es el gap entre la velocidad de implementación de las competencias digitales y la velocidad de estas competencias. O sea, esto lo que quiere decir es que las empresas están tardando más en implantar estas competencias, o sea, la velocidad es más lenta de la implementación que en velocidad incluso de las nuevas. O sea, que claro, es que si todos fuéramos a la misma velocidad, podrías decir, oye, pues sprinto un poquitín más y me pongo al día. No, es que aquí el problema es que todo lo que dejes de ponerte al día, no solo estás perdiendo tiempo, sino que es que además, es que las disciplinas sigan avanzando, sigan evolucionando. Entonces, ahora, por ejemplo, hay empresas que todavía, o pymes, por ejemplo, están planteando si hago comer electrónico. Lo que están pensando eso es que ya están apareciendo otras disciplinas, que es que te va a ganar también el modelo de negocio. Tiene gracia que piense en eso que dices tú cuando ya el otro día Amazon sacó el botón este, el batón, que también no digo que tenga que hacer todos un botoncito, pero es que unos van a una velocidad brutal, como estos americanos que están también en España, con su botoncito para apretar y tener el producto, y otros que ya están planteándose si poner el producto en una página web. Es que es alucinante eso. La brecha, es una brecha enorme. Es que es tremendo. Curiosamente, la brecha digital cada vez es más fuerte. Muy grande. Y lo vemos en este índice de computadores digitales. Sabemos que la brecha cada vez es más fuerte. Hay unas pocas, sí, sí, están preparadas, pero hay muchas, que cada vez están más lejos. Claro. Entonces, aquí está, digamos, el reto, y aquí está el tema. Y esto, y bueno, Javier, esto lo vemos muchísimas veces. Sí. O sea, tú vas a Alemania… O a Estados Unidos, cuando vamos a DMAD. Bueno, claro. Y cualquier tienda que vende bicicletas… De México. Pero cualquier tienda que vende bicicletas del barrio, tiene un e-commerce fantástico. Fantástico. Y todo lo tiene como un asumido. Y tiene temas de cast of experience, y tiene ingestión al cliente… Claro. Pues aquí seguimos pensando si sí, si no, o cómo, o claro. Por tanto, para nosotros es el momento de actuar, y es el momento de incrementar dramáticamente el ritmo de la transformación digital. O sea, ya sé que esto también es un poquitín español, tenemos que hablar mucho de tendencias, de hablar mucho de lo que va a venir, y de ahí mucho. Coño, puedo actuar. O sea, hay cosas muy concretas, muy concretas, que son estas competencias digitales, que no descubren nada. No son grandes tendencias, son competencias digitales fundamentales, que lo que tienes que hacer es implementarlas, actuar. O sea, trabajarlo ya. Y eso sí, sigue poniendo las luces largas para seguir viendo las tendencias, y para ir testando, y ir haciendo pilotos en las tendencias. Es fundamental conocer las distintivas competencias digitales, y más fundamentales. Porque sobre lo que se desconoce, ni se es consciente ni se actúa. Y esto, de verdad, créeme que es así. O sea, hay muchas empresas que no están actuando, pero por puro desconocimiento. Es que no son conscientes, no tienen conciencia porque no lo conocen. Entonces, como no lo conocen, no son conscientes. Como no son conscientes, no actúan. Es importantísimo, ya esto va, este mensaje va muy dirigido evidentemente a empresas, y es lo que les decimos a las empresas, es muy importante que la dirección general esté muy formada en estas competencias. ¿Para qué? Para tomar decisiones estratégicas sobre el talento, sobre la organización, sobre la inversión, sobre la innovación. Claro, los directores generales y los CEOs tienen que ser los grandes impulsores de esta transformación digital. O los gerentes de la PIB, si no sean tanto igual. Y los responsables de talento también tienen que conocerlas, porque tienen que conocer las actitudes y actitudes que tiene que tener el talento, que finalmente es el responsable de hacer otra formación digital. Y por eso también nosotros estamos formando a responsables del curso humano, porque tienen que conocer los nuevos perfiles, las nuevas funciones, las nuevas competencias. Tienen que tener criterio a la hora de seleccionar a gente, a la hora de formar a gente. La formación es una palanca fundamental de la formación digital. Esto ya lo estamos viendo. Esto se debe de manera muy tangible en cómo las empresas y sectores que más invierten en capacitación son las que más invierten en proyectos digitales. Esto es de una manera palpable. O sea, estos son datos. La gente que se forma es consciente y sabe actuar. Y por tanto, invierten en proyectos. O sea, actúa. Porque tienen talento que ven y saben aprovechar las oportunidades. Porque tienen talento que ven y saben responder a los retos. Y por tanto, saben desarrollar proyectos concretos, militares. Y por tanto, la formación les permite ser conscientes y saber actuar. Y por último, para mí este es el gran mensaje que hay veces que nos olvidamos. Que es que la transformación digital las hacen las personas. No las mando a las empresas. Y por eso la capacidad de un talento es fundamental. Esto es el gran de capacitación. O sea, es que no podemos ser ignorantes. Y es lo que decíamos. Que hay empresas que no están actuando por falta de conciencia. Pues como no tienen conciencia, no lo ponen dentro de su prioridad. O sea, creen que es algo que es reactivo. No, no. Lo tienes que poner en prioridad. Y cuando eres consciente, ya te tienes que preparar a ti y a tu gente para poder actuar. Pues este es el resumen, muy muy resumen, que queríamos compartir con vosotros. El estudio completo. Esto como lo vamos a hacer, lo vamos a compartir en lo que es el estudio para que tengan acceso. Si tenéis, de hecho, en el pendrive tenéis el resumen ejecutivo del estudio, con la conclusión. Y la url en la nota de prens también para poder descargar los eventos. Y también tenéis una serie de infografías también, por si queréis publicar. Una serie de infografías también tenéis en el pendrive. Esto yo cuando lo doyles en detalle del estudio, pues ahí hay mucha miga que rascar. Y por tanto, ahí pueden salir mil reflexiones, mil preguntas y mil cuestiones. Yo creo que lo importante es tener una foto de... Lo primero es, de ahora de esto, como cuando vas al médico, ¿no? Lo primero es hacerte un diagnóstico de cómo estamos. En base al diagnóstico, saber cómo tienes que actuar. La buena noticia es que sabemos cuál es la hoja de ruta. O una de las hojas de ruta. Aquí nada está escrito en piedra, ¿eh? Pero hay cosas que sí sabemos que funcionan. Y de hecho, insisto, las empresas que recientemente están cogiendo este estudio para ir viendo cuáles son las disciplinas, cuáles son las competencias y cómo están desarrollando sus competencias, cómo tienen las funciones cubiertas en sus empresas. Y lo están utilizando un poquito como hoja de ruta para la famosa transformación digital de las empresas. Gracias. Gracias. Gracias.